Mi nombre es Felipe Madrid y me conocen también como Madrid Culeado Madrid por mi apellido, Culeado por Culeado Tengo 28 años y vengo de la comuna de Maipú La cuna de la patria y del violador de Maipú A pesar de haber tenido el violador de Maipú súper cerca, yo tuve una infancia normal Yo crecí con mi familia, con mis primos, con mis tíos, mis primas desnudas en una habitación Una infancia normal Pero bueno, voy a tratar de resumir esto de una manera Voy a tomarle no más de 10 minutos, 15 minutos ¿Alguien alguna vez ha escuchado a un chancho hablar de política mientras se revuelcan la caca? ¡No! Suenan más o menos así, es una imitación ¡Arriba los corazones! Ah no, espérate ¡Arriba los corazones! No me sale muy bien esa imitación Estoy experimentando con esto de las imitaciones Como les decía, mi nombre es Felipe Madrid y vengo de la comuna de Maipú El pique es bastante lejos para acá Y es una comuna periférica No es como esta, es una comuna bonita Yo, como muchos otros en Maipú, soy una persona humilde Una forma bonita de decir pobre Somos tan pobres Tan pobres, amigo Que en mi casa Cuando llueve, se llueve hasta en verano De hecho, somos tan pobres Somos pobres y cuma Esto es una cuestión horrible Somos tan pobres Que mi mamá me cuenta Que cuando yo nací Se demoró 9 meses en juntar la plata para el aborto De hecho, la pobreza es tal Que en agosto Cuando suenan las latas del techo Yo no sé si son los gatos o es la PDI Somos muy cuma Oh, oh, oh Somos muy... Oh, siento que se va ¿No? Ya Somos tan cuma Y tan pobres Que mi primer trabajo fue en un Tarragona Así de flight Y en un momento pensarse en carabinero Pero no lo hice Terminé cuarto medio Y por eso empecé a hacer esto de la comedia Como les decía Somos muy pobres Tan pobres Que Somos evangélicos Así que a continuación Les voy a mostrar De cuando yo era el líder de Alabanza En mi iglesia Punto Aparte Yo aparte del líder de Alabanza Era panqui Entonces lo que les voy a mostrar a continuación Es una de las canciones Que yo componía en esa época Voy a hacerlo sin micrófono Así que necesito completo silencio Y mucha atención Como les decía Era muy evangélico Yo componía las canciones Pero era panqui Si alguna vez han escuchado pan Puede que se parezca una canción Pero Así es el pan Puede que se parezca una canción Pero hace sentido Un beso Uno Dos Cristo es pu lento Uno Dos Cristo es pu lento Uno Dos Cristo es pu lento Los cristianos de mi barrio no se tocan el pilín Uno, dos, Cristo es muy lento Porque tienen un amigo que los mira por ahí Uno, dos, Cristo es muy lento Ese es Jesucristo, un amigo muy fiel Uno, dos, Cristo es muy lento Tiene hoyos en las manos y también en los pies Y ahora una alabanza Y ahora una alabanza Y ahora una alabanza Uno, dos, Cristo es muy lento 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 Gracias Bueno, dejamos la iglesia Mi mamá dejó de creer en Dios Como todos mis amigos pobres Les voy a explicar Como todos mis amigos pobres Yo crecí sin papá De hecho cuando yo voy a comprar cigarros Les digo a mis amigos si les traigo al papá de vuelta Y claro Somos tan pobres Que éramos evangélicos Pero un día mi mamá Dios era como el papá que yo nunca tuve Dios era ese papá que yo nunca tuve Y mi mamá se enojó mucho Cuando supo que Dios Mi papá Que mi papá me miraba mientras yo me masturbaba Porque eso es lo que hace Dios Nos mira mientras nos masturbamos A que mierda le importan los niños en África ¿Cierto? Dios Bueno, mi mamá empezó a dedicarse a todo el Reiki Y las terapias alternativas Y yo como estoy enfermo Porque todos estamos un poco enfermos de algo Me duele mucho la espalda Yo le decía a mi mamá Mamá, practícame un poco de Reiki Para el dolor de espalda Y mi mamá me decía Sí, vaya a la cama Acuéstese, guatita Yo voy Y le practico un poco de Reiki Yo fui Me tiré en mi cama Mi mamá se acercó Y me metió al pico Había que hacer un chiste de pico Antes de continuar Quería contarles una cosa Alguien aquí Bueno, esto es algo que me pasó hoy día Es muy extraño Tengo un hueón Me dijo Que parezco huequereque Huequereque ¿Cachan? Que feo Porque él no me dijo homosexual Él no me dijo que parezco homosexual Porque si me dice que parezco homosexual Yo digo Hueón, qué estilo No hay nada más rico que un maricón Pero me dijo Me dijo Huequereque Huequereque Él trató de ser despectivo con eso Y yo me pregunto Y yo me miro Tengo una mancha aquí en el pantalón Que me dejó un amigo Pero eso no me convierte en huequereque Yo cuando veo a mis amigos Ponte tú Digo Suri Qué guapo eres tú Eso no me convierte en huequereque Huequereque Porque yo puedo encontrar una chica guapa Como la de allá Tú también eres guapa Y eso no me hace huequereque Yo me acerco a mis amigos Y los abrazo Los quiero mucho Yo voy Y digo Te quiero, compa Yo también Y eso no me hace huequereque Yo los miro de frente Los miro de frente Después de levantarme del suelo Sacarme los pelos Y les digo Amigo De verdad te quiero mucho Y eso no me vuelve huequereque ¿O sí? No ¿No? ¿Tú crees que eso me vuelve hueco? No ¿No? No, perdito Mañana mismo termino con este cuyo Bueno, como les decía Soy pobre Vengo de la comuna Maipú Blah, blah, blah Estamos todos enfermos Sí, eso era lo siguiente Estamos todos enfermos Todos tenemos algún tipo de enfermedad Yo, por ejemplo Tengo diabetes Soy insulino de perteniente ¿Saben lo que es la diabetes? ¿Más o menos? Por la diabetes yo tengo un síndrome Que produce que Como la gente le cortan las patitas Un día se me van a caer a mí también Hay un tema con la diabetes Que no lo hablan mucho los diabéticos Que de repente nos hacemos Yo conozco todos los baños gratuitos Desde La Reja hasta Plaza Italia Todos los baños gratuitos Los conozco todos Y eso es por un síndrome Que se llama polinerviopatía diabética Que es que los nervios del cuerpo Se echan a perder Y no puedes retener muchas cosas No tienes mucha fuerza Etcétera de cosas Y yo le dediqué una canción A mi polinerviopatía diabética Permiso Esta canción se la dedico A mi polinerviopatía diabética No, 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 sale un hipófilo A mi polinerviopatía diabética Que es la que produce Que yo tenga que ir al baño mucho Esta canción se llama Liberando a Willy Liberando a Willy Liberando a Willy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.